Yo estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y voz Me acompaña la voz, yo estoy solo, lo sé, el querer es poder Lo sé, debes ser algo mejor Con la copia en Villa del Mar Lo mejor está por venir Virginia, Regina, todo va a ganar Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Con la copia en Villa del Mar Lo mejor está por venir Virginia, Regina, todo va a ganar Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir Apurando el paso para no perderme de lo que veré No tendré descanso y el sueño de todos yo lo soñaré No estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y voz Me acompaña la voz, no estoy solo, lo sé, el querer es poder Lo sé Que veré, que veré lo mejor Estoy con ti cercana y honesta, una mujer alegre y sincera Lo mejor está por venir Ella es sincera, la alcaldesa, lo mejor para la viña del mar Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir No estoy solo, no estoy solo, lo sé, me acompaña la fe y voz Me acompaña la voz, no estoy solo, lo sé, el querer es poder Lo sé Que veré lo mejor Con la copia en Villa del Mar En Villa del Mar, Virginia, rellinato alcaldesa Con ella, lo mejor está por venir ¡Vamos! 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 ¡Vamos, alcaldesa! Venga, para acá Baja ahí al lado de la alcaldesa Vaya al lado de la alcaldesa Y un abrazo, bueno, supuesto Este es el cariño Y este es el que logro de la primera actividad comunal En los niños En los jóvenes Y en los adultos Tenemos una gran alcaldesa Muy bien Y quiero saludar a este amigo que me encontraba aquí Que parece que nos hemos conocido siempre Yo soy conspiradora Con esto no quiero más, por suficiente Bueno, con mucha alegría